Sábado al fin, terminé de estudiar, te robó un hermoso plan, que no dejes de un repasar, las canciones, el baile, lo miraba en la calle y después por supuesto mal. Silvia, un concierto u otro que se parezca, está bien para comenzar, sus canciones me hacen pensar, y si alguna le pido y ella canta conmigo, mi amor no se envolverá. Sacrifiqué la canción del final con la idea de conseguir, que al salir disfruta de un lugar y una pizza para servir. Luego al bailar en la fiesta frugal, todo el agua la consumí, más que al final prometí de mirar, de su cuerpo operado a mí. Y comenzó nuestro peregrinar, procurando que a la estación, que creciera nuestra intención, y el mal uso de las olas, las próximas horas pudieron con nuestro amor. Casi de días llenó de alegría, el prestor del alanecer, su sonrisa por renacer, y otro sábado habrá, y otro suerte quizás, pero nunca dejes de amar, de amar. Amén. 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 Amén.